Bueno amigos empezamos este video con Shiba Inu Sabemos de que ya Shiba Inu puede ser adquirido o comprado con Paypal Si tu tienes un exchange o donde tu veas cualquier exchange que tenga Shiba Inu Y que lo puedas comprar por medio de Paypal Tienes que ver el simbolo de Paypal o la opción de Paypal para que la puedas comprar directamente Utilizando tu dinero que tienes en Paypal Yo la busque en Paypal para ver si ya estaba listada ahí en la script que tiene Y todavía no esta Shiba Inu en Paypal para que uno pueda comprarla directamente Pero si alguno de los exchanges tiene ya esa opción para que tu puedas comprar la moneda con Paypal Así que si tienes o estas utilizando Paypal como método de pago en lo que tu estas haciendo Algunos exchanges ya estan aceptando ese método Así que esto apenas comienza amigos Sabemos que Paypal es un instituto, un financiamiento, un banco mejor dicho Es como si fuera un banco donde tu tienes dinero También puedes hacer pagos de lo que tu haces diariamente O semanal o quincenal o mensual De todo el uso que tu estas haciendo personalmente Así que Paypal ya saben ustedes que esta en todo el mundo Y eso va a ayudar un poco también a Shiba Inu en el largo plazo Pero ya viendo ahorita mismo el mercado de Shiba Inu Ahorita mismo pues estamos abajo con 3.2% Vemos que todo el mercado ahorita mismo global esta abajo con 2.04% Esta ahorita mismo La mayoría de las monedas ahorita mismo esta en rojo Dicen ahí en los comentarios No que Shiba va a subir Al contrario va abajo Todo el mercado esta abajo No solamente es una moneda La mayoría de la moneda esta abajo Que esta todavía consolidándose Manteniéndose en esos precios Y así para que ahí empiece a reventar Pero si tu estas preocupado Por todo lo que esta pasando con la moneda Ahorita en los últimos 7 días La moneda ha estado arriba con 9.26% Miren ha estado en verde en los últimos 7 días Pero si tu lo ves en las ultimas 24 horas Si ha bajado de un precio que tuvo de 23.77 con 4 ceros Tuvo una mínima de 22 Tuvo una mínima de aquí 22.54% Y ahorita mismo pues anda un poquito aquí arriba Que quiere agarrar otra vez esos niveles Para poder mantenerse en el positivo En el color verde Así que si tanto te preocupa todo eso Y tienes algo de monedas Y comprates a un precio alto Y ahorita como esta un poquito mas abajo Ves un poquito menos Entonces te preocupa y todo eso Bueno quiere decir que no tienes plan No tienes ningún plan para tu inversión Como les digo siempre en todos los videos Si tu tienes un plan para invertir Que tienes seteado ya un plan Entonces tienes que esperar esos precios Y no preocuparte si el mercado sube, baja Esto siempre va a pasar Va a subir, va a bajar Y así va a ser Si tu ves precios altos Que ya estas viendo ganancia Pues aprovecha Aprovecha esos momentos Si no tienes ningún plan De esperar un precio mucho mas alto Estoy hablando Un plan De entrepasarse El all time high De los 4 ceros con 9 Llega al nuevo precio O mínimo 3 ceros con 1 Que están pronosticando En este bull run Cuando todo se empiece a subir Ya que empezamos Si empezamos el pre Bull run ahorita mismo Del mercado Vemos que Bitcoin Ha alcanzado los 60 mil dólares Ahorita mismo Entonces Esta arriba Pero todavía estamos esperando Que eso siga subiendo Para ver hasta donde va a llegar Su máximo Otro nuevo máximo histórico En todas las criptomonedas Shiba Inu Todavía no ha roto Su all time high Así que eso viene Bien pronto Si tu tienes ese plan Para detener a esos precios Vas a ver ganancia Hoy día 100 dólares Te daría la cantidad Más o menos De una Una cantidad De Vamos a ver Vamos a borrar esto Casi 4 millones 4.3 millones De monedas Te daría Más o menos Shiba Aquí mismo Al momento que tu adquieras De esa moneda 4.3 millones De Shiba Inu Que todavía es un buen Buen precio Para detener Para ese precio máximo En los últimos 30 días La moneda si ha estado Bajo con 19% En un año Vamos a ver Que es lo que ha hecho En un año En un año Ha estado arriba Con 157% Si tu ves El precio De hace un año Estábamos con 5 ceros Con 9 Aquí mismo Con un volumen De 155 millones De dólares En hace un año Aquí tuvimos una máxima Que ha estado arriba Ahorita mismo Con 157% O sea que En un año Hemos visto ya Esa subida Si tu compartes aquí Monedas Y al momento que tu Esa máxima Vendiste algo O sacaste ganancias Te felicito Porque de eso se trata Se trata de comprar aquí En lo En lo Bajo Y vender aquí A lo alto Si es que no tienes Ningún plan todavía De esperar esos precios Altos Yo estoy esperando Esos precios altos Que estoy a largo plazo O sea si puedo vender Una cantidad Si veo que sube Y pasa ese 3 4 Y llegamos a un 5 Yo puedo vender Un 10% Pero ya con ganancias Si llega a los 3 ceros con 1 Que estamos esperando Puedo vender también Otro porcentaje Y también Y si llega a bajar de nuevo Pues vuelvo a invertir De nuevo Para comprar más monedas Y así acumular Mi bolsa Mientras más monedas Tengan Más va a ser esas ganancias Al momento Que los precios Empiecen a subir Así que No se precipiten amigos Que vamos a estar checando Y analizando también Cómo va la moneda Aquí en TradeView Aquí mismo Para ver cómo Está todo eso Ya que aquí Pues vamos a estar viendo Todo lo que está pasando Aquí con la moneda Aquí estoy en TradeView Que me están Join for free Para que así Nos vayamos Directamente Así que vamos a estar pendientes Con todo eso amigos No se vayan Porque venimos con mucho Mucho más Como siempre aquí Me toca cripto Suscríbete Porque venimos Con más videos Todos los días De las criptones Estaremos en vivo también No te vayas Porque vamos a estar En un video En vivo Y analizando también El mercado Buscando las monedas Que están ahí Circulándose aquí En CoinMarketCap Regresamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!